La preclampsia es una condición grave de la presión arterial que se presenta normalmente después de la semana 20 del embarazo. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. La preclampsia es una afección propia a las mujeres embarazadas que se caracteriza por la aparición de hipertensión arterial y proteinuria, es decir, presencia de proteínas en la orina. Durante el embarazo tenemos un factor de riesgo muy alto a que se nos suba la presión arterial lo cual va a llevar a muchos desenlaces nefastos en el bebé, ¿cierto? ¿Cuáles son esos desenlaces? Que no funcione bien el intestino, que no funcione bien su cerebrito, ¿cierto? Una vez nazca, que se infecte completamente y estos desenlaces también pueden generar que el bebé nazca antes de tiempo. Al hacer que el bebé nazca antes de tiempo también va a generar una serie de trastornos más adelante, tanto en los primeros días de nacido como cuando vaya creciendo el bebé. Entonces esa es la importancia de cómo venir a los controles para nosotros poder identificar esos factores y poderlos modificar. Aún se desconoce la causa de la preclampsia, pero se cree que algunos factores como la dieta, los trastornos autoinmunes, los problemas vasculares o la predisposición genética pueden ser algunas causas posibles. La madre puede tener unos signos que puede identificar en la casa. ¿Cuáles van a ser estos signos? Dolor de cabeza que no sea con absolutamente nada, ni con la posición, ni con acetaminofén. Recordar que el acetaminofén es el único medicamento que puedes comprar en casa para tomar automedicado. Tomar dos pastillitas de acetaminofén de 500 miligramos y si al tomar las dos pastillitas a la hora no te ha cedido el dolor de cabeza, debes venir a consultar por urgencias, listo. Dolor de cabeza que se acompañe de pitos en los oídos, de visión borrosa, de luces, como que veas luces o telarañas, de dolor aquí como en la boca del estómago. Venir a consultar porque significa que se te está subiendo la presión arterial. Entonces, cuando vienes acá a consulta, te hacemos una serie de exámenes, aparte de medirte la presión, para identificar si ese aumento de la presión es gradual o es agudo, es crónico y si es grave o no grave, ¿cierto? Dependiendo de los criterios de gravedad, vamos a hacer un tratamiento u otro, pero importante que vengas a consultar. El parto se puede inducir en casos graves de preeclampsia, si el embarazo está entre las semanas 32 y 34. Dependiendo de la gravedad que encontremos en la madre, va a requerir hospitalización. Entonces, nosotros vamos a hacer una serie de exámenes, tanto a nivel del hígado, del riñón, de la sangre, y dependiendo de ese resultado de los exámenes, definimos si la madre requiere hospitalización o se puede hacer tratamiento ambulatorio. La preeclampsia puede afectar del 5 al 8% de las mujeres embarazadas, generalmente después de la semana 20 en gestación, aunque también puede aparecer antes.